Teno desde niña desde niña de verdad tengo digo que es un don de verdad mis manos creativas de poder hacer no nada más tras de baño sino todo tipo de prendas tanto desde un tras de baño o una prenda de ropa interior hasta un vestido de novia. Antes de empezar con los tras de baño estoy con la ropa deportiva uniforme de béisbol y diferentes tipos de prendas pero quise abrir una tienda online verdad que se llama estilo boutique y darle a conocer con fotos fotos en venezuela y hacerlo a través de trajes de baño y ropa de playa ya que vivo en un estado que es playero y bueno mucha gente muchas muchas clientas me dicen siempre porque no hace una un traje baño porque no me lo haces así yo lo quiero así yo quiero este modelo entonces viendo la necesidad de no y que me gusta también dijo no vamos a abrirla es exclusivamente para eso entonces esa página vamos a tener puras prendas de lo que es traje de baño tanto modelos clásicos como modelos exóticos modelo elegante a como lo quiera el cliente mira yo digo que es la la contextura de cada persona porque qué pasa cuando uno hace una prenda la pones en un maniquí y uno dice guau ese maniquí se ve espectacular pero cuando lo llevas a la realidad es diferente no todas tienen ese cuerpo perfecto entonces yo digo que éste me enfoco mucho a lo que es la realidad de la vida a lo que vamos a ver baja la playa no vas a ver puros cuerpos voluminosos vas a ver rellenita la quita diferente contextura entonces me voy mucho más a eso porque no sentirse bien una persona gordita con un traje baño de dos piezas porque no ponerme un hilo se ayudó que es como la persona se sienta porque no es como te lo voy es como tú te sientas si tú quieres que te queda bien porque no ponerte esa prenda entonces me voy a eso me voy más allá de de querer poner un traje baño un cuerpo exuberante y entonces opacar a otra mujer no cada quien es como es y bueno si ella está rellenita y quiere sentirse bien porque no ponerse su trabajo mira mi colección se llama cristal se llama cristal está viene de bueno un momento muy triste eso mi sobrina llamamos cristal ella era muy original lamentando mucho ya no está en este plano físico murió muy joven pero ella era muy creativa y me me siempre estaba tía vamos a hacer esto le gustaba el diseño le gustaba esa prenda y la llamo cristal porque todos tenemos derecho a brillar independientemente como sea donde esté a tenemos derecho a brillar y porque no hacerlo también con la prenda si estamos en la oscuridad cuando dejo en cristal brilla la luz entonces sin opacar a nadie todos tenemos derecho a eso bueno como toda una diseñadora como una carolina herrera como este te puedo decir el versace todos tenemos derecho a soñar y a crecer entonces para ese día mis expectativas este gracias a la oportunidad que me brindan de mostrar mis prendas he tenido la oportunidad de diseñar muchas pero esta va a ser la primera vez en una pasarela en una pasarela de verdad y quiero por eso impulsar mi marca a través de esto y que la mayoría de las personas que se encuentren en el lugar puedan ver que no que el traje baño pues que esa prenda es a cómo se sienta dependiendo la actitud de cada quien entonces eso es lo que quiero mostrar allí no quiero mostrar una prenda que sea demasiado exuberante o demasiado elegante no una prenda que la persona se sienta cómoda independientemente del cuerpo que se encuentre en ese momento pueden encontrarme por instagram estilo booty 30 que es una página que estaba en construcción y va a salir posteriormente después del 22 de julio del desfile y la otra es confesión de johanser que es la marca de la prenda como tal pero en estilo booty es donde vamos a hacer las pintas y darla a conocer ya que está específicamente para el área de traje de baños y ropa de playa